hola amigote youtube aquí estamos con el tercer episodio de la serie en la cual vosotros nos mandáis vuestras partidas está este tercer episodio va a ser también del ya conocido el jugador que mandó el primer episodio que se hizo el 95 2 si mal no recuerdo en este acaba 79 3 creo así que nada aquí os dejo disfrutando con el vídeo votad comentad y hasta el próximo vídeo y 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 Baja confirmada Baja confirmada ¡Suscríbete! 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 ¡Baja confirmada! ¡Otalto! ¡Baja confirmada! ¡VSat orbital ha vido en Silver! Digo avistado. Baja confirmada. ¡Enceja a tu! Baja confirmada. Unidad camina esperando órdenes. Que hambre a la espera de órdenes. Baja confirmada. ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Baja confirmada. Enceja a tu! ¡Enceja a tu! ¡Dron cazador desplegado! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Sato orbital a la esfera. Baja confirmada. Unidad canina en su zona. Baja confirmada. Coordenadas para relámpago revivir. Misil Hellstorm aliado en camino. Unidad canina esperando órdenes. Baja de negación. Enjambre a la esfera de órdenes. Estoy seco. Unidad canina en camino. Unidad canina. Unidad canina. Baja confirmada. Baja confirmada Baja confirmada Unidad canina aliada en la zona Baja confirmada Relámpago aliado en camino Otro cazador aliado desplegado UAV aliado en camino Baja confirmada UBESAT orbital espera orden Baja confirmada Baja confirmada Unidad canina aliada en camino Baja confirmación Enjambre a la espera de horas Enjambre aliado en camino Dron cazador aliado desplegado Unidad canina aliada en la zona Es historia UAV aliado en camino Están justo donde queríamos Baja confirmada Baja confirmada Dron cazador aliado desplegado Baja confirmada El final se acerca e incline la balanza Baja confirmada Baja confirmada Baja confirmada Baja confirmada Por la causa.